. Redacciones edepnoticias.com Jueves 5 de julio de 2018 4 y 48 Foto propiedad de Isaac Esquivel, Cuartoscuro México, el secretario de turismo, Enrique de la Madrid Cordero, dio el banderazo de salida a los elementos de la corporación. Ángeles Verdes que apoyarán a turistas en carretera a partir de este jueves 5 de julio y hasta el domingo 19 de agosto, con motivo de las vacaciones de verano 2018. El operativo contempla el despliegue de 20 módulos para ofrecer orientación e información turística en los principales destinos turísticos del país, Pueblos Mágicos y Valle de México. Se distribuirán 346 vehículos como grúas, radiopatrulas y campers, en los 800.000 kilómetros de carreteras para otorgar 12.000 servicios de asistencia, con impacto en alrededor de 65.000 turistas. Además, implementarán 38 puntos de auxilio mecánico abiertos las 24 horas del día, los cuales mantendrán contacto y orientación en los números 07-8 y 01-800-00-68839. La Secretaría de Turismo recomendó que antes de salir los conductores revisen motor, frenos, neumáticos y líquidos del vehículo, además no manejar cansados, respetar límites de velocidad, así como señalamientos carreteros. Se espera que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ponga en marcha en próximos días operativos en aeropuertos, centrales, camioneras y otros puntos carreteros con el mismo motivo.